Eso, claro que si, estamos probando audio Ahí en breves instantes estaremos dando inicio A este gran cierre de feria Desde Cozumel para todo Ixumul, Yucatán, compadre La magia musical Estamos chocando sonido, dice Vamos a recorrer ese tema Saroso Me gusta como baila, como mueve la cadera El ritmo de mi cumbia como lo menea Me gusta como baila, como mueve la cadera El ritmo de mi cumbia como lo menea Te gozo su sonrisa y su forma de mirar Pero es lo que me encanta su forma de bailar Te gozo su sonrisa y su forma de mirar Pero es lo que me encanta su forma de bailar Ay, me vuelves loco Te vuelves loco con ese menea Ay, mi negra linda Mi teme loco y bien apasiona Ay, me vuelves loco Te vuelves loco con ese menea Ay, mi negra linda Mi teme loco y bien apasiona Me gusta como baila, como mueve la cadera Ritmo de mi cumbia como lo menea Me gusta como baila, como mueve la cadera Ritmo de mi cumbia como lo menea Me gusta su sonrisa, su forma de mirar Pero lo que me encanta es su forma de bailar Me gusta su sonrisa, su forma de mirar Pero lo que me encanta es su forma de bailar Ay, me vuelve loco, me vuelve loco con ese meneao Ay, mi negra linda, me tiene loco bien apasionao Ay, me vuelve loco, me vuelve loco con ese meneao Ay, mi negra linda, me tiene loco bien apasionao Dice Sabor Sa, 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 sabor Eh, guumbia, guumbia Me gusta como baila, como mueve la cadera Ritmo de mi cumbia como lo menea Me gusta como baila, como mueve la cadera Ritmo de mi cumbia como lo menea Me gusta su sonrisa, su forma de mirar Pero es lo que me encanta, su forma de bailar Me gusta su sonrisa, su forma de mirar Pero es lo que me encanta, su forma de bailar Ay, me vuelve loco, me vuelve loco con ese meñao Ay, mi negra linda, este es lo que viene apasionado Ay, me vuelve loco, me vuelve loco con ese meñao Ay, mi negra linda, este es lo que viene apasionado Y le traemos al hombre que toca a las negras y a las blancas, tu padre Desde la bella isla de Cozumel Algo Dame un poco de monitore, monitore Eso, ahí la invitación a esta gente bonita Para que pase a bailar y a gozar Con la magia musical ¡Cumbia! Eso Ay, me vuelve loco, me vuelve loco con ese meñao Ay, mi negra linda, este es lo que viene apasionado Ay, me vuelve loco, me vuelve loco con ese meñao Ay, mi negra linda, este es lo que viene apasionado Uuuh, ya Ay, mi negra linda, este es lo que viene apasionado Ay, mi negra linda, este es lo que viene apasionado Ahí está, ingeniero Eso, ahí la prueba de audio Ahí en breves instantes estaremos dando inicio Así que les invitamos a que pasen a comprar su boletito Para entrar al centro de la pista, compadre Eso, la magia musical de Aldo Y su magia musical, compadre Nos vemos hasta ratito